Esto no es radio por 99.10 Bien, y ahora nos vamos con nuestro amigo No, le hemos hecho el bumper al Ken Ay Dios, hay que decirle así ¿Es un avión? No lo he mandado a hacer porque es que ¿Es un pájaro? Se ponen creativos Me le ponen música como que no va con él ¿Tú sientes? Tengo yo que mandar a poner la música Exacto Pero con nosotros está Fernando Abreu ¡Uh! Señor Fernando El dueño de la derecha Señor Fernando Fernando, muchos seguidores Me empezaron a enviar un corte tuyo No era gente de tu partido Eso lo contaste Aunque no son del partido Pero que les llamó la atención De forma espontánea Le llamó la atención un término Que Fernando utilizó aquí Que se llama El Faranduleo Político ¡Ah! ¡Oh! Faranduleo Político De los mismos creadores de la otra farándula Sí, sí Entonces Fernando tiene ¡De lo mismo! Tiene Bueno, el creador de la otra farándula fue yo Para ser más preciso Farandulero Electoral Electoral, sí, electoral Electoral Era farandulero electoral Déjame beber café ¿Qué es un farandulero electoral? Mira, precisamente es lo que la gran mayoría Más del 99% de los políticos de la República Dominicana Precisamente cumple con la característica De lo que le llamamos un faranduleo electoral ¿Qué es eso? Ustedes entran A las redes sociales De la enorme mayoría de los políticos de la República Dominicana O simplemente lo ven en la calle como se manejan Y se van a dar cuenta Que primero La primera Y lo que más hacen y realizan Es que llenan las calles De vallas ¿De qué? De su imagen personal La política de ello Es su cara Su imagen personal Como si fuera un Como si fuera Una competencia De popularidad Como si fuera un buen mozo Sí Como si fuera un Realmente Realmente una competencia de popularidad Como si fuera ¿Y de qué? No Y no No Es realmente Un mercado De políticas públicas De ideas Para resolver los problemas de la nación Porque para qué Para qué Uno elige un político Para Por su cara bonita Y para que te haya Y ha sido nada No, 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 no Es el primer Por su cara bonita Estamos en problema No, pero mira No, hay unos photoshop Sí, exacto Que el político Suerte que le ponen esa foto en la boleta Porque si no Tú no lo conoces El segundo elemento que ustedes ven Especialmente Cuando Entran a las redes sociales de ello Aparte que Tienen a la ciudadanía Harto de vallas De su cara En toda la esquina Y también en radio Óyeme Tan harto Que hasta Hasta en estas mismas cabinas Hay políticos 24-7 Con su anuncio Con su anuncio O sea Y no solamente aquí Obviamente Sino en todos los programas Pero el otro elemento Viene siendo El abracito De la doñita En el barrio El abracito Tú no abrazas Sí Pero Pero no es No es lo que se supone Que sea Toda tu campaña Como tú Entra a cualquiera Entra a cualquiera Entra a cualquiera ¿Qué por ciento? ¿Qué por ciento? 99 Todos Casi todos Yo entiendo que Todos los equipos políticos Tienen un Dentro del equipo No, el buscador de viejita Porque las viejitas No aparecen solas Ya no pululan Así Tú tienes que Alguien tiene que salir a buscar En tal casa hay una doñita En tal casa hay un niño Bañado Que usted lo puede cargar Así En vez de entrar Y ver Propuestas de ellos Ideas de ellos Entrevistas de ellos Debate de ellos Usted entra Lo que ve La calle Con el equipito Caminando Corriendo Como Roberto Con la doñita Con etc O sea Es lo que usted ve Pero ya La corrida de Roberto Eso es deporte político Eso es otra Que te va a decir Parece que todos Están deporte político Y por ejemplo Cuando Se trepan en balcones Exacto Subirse en balcones Como Saludos a Rafael Paz La lavada de cabeza De Rafael Eso es Si pero por ejemplo Este año Esta campaña Ha sido más Más pintoresca Porque ahora por ejemplo Se han hecho Empaguetadas Domplinadas Culinarias Locrios Romo para los tigres Si si Hay candidatos Que han organizado Un locrio Si como afil Este sábado Organizadas también Si si Una domplinada Si Yo le voy a mandar Mano Negra Las fotos Porque Al final Hay que hacer cosas Que le gusten Al electorado El tercer elemento Viene a ser Manejo de chisme Tratando de no Caer en chisme Personalmente Pero manejando El chisme del otro Es el otro elemento Igual que la farándula Fíjense Es cara Abrazo Salí en calle Manejo de chisme Farándula Porque ¿Dónde están las propuestas? Y si seguimos Esto está profundo No Llegan a los extremos Señores Y un miedo A hablar de propuestas Un miedo De hablar ideas Un miedo Que ni siquiera Van a entrevistas Hay una Hay una gran Parte Que hasta Rechaza entrevistas Cuando entiende Que Quien lo va a entrevistar Le va a hacer preguntas difíciles No y si siente Solamente van Si es de su grupito De su partidito De un lambón De una botella Comunicador Solamente Así que te iba a decir Gaby Que muchos de ellos Cuando sienten que ya Están ganados No van No van a ganar Exactamente Por ejemplo Yo he visto gente Candidatos Que tú lo invitas Y te dicen No ya Ya estamos ganados Y me asesores Me dijeron Que no Que ya no puedo Me entrevistar No no Y te iba a preguntar A ti Porque tú eres Un testigo De decenas Y ya es tu Tu decisión Si tú quieres decir ¿Verdad? Porque es a ti Directamente Que te contactaron Tú eres testigo Ariel Y así como tú Todos los comunicadores De decenas De candidatos Que tienen Una entrevista Pautada Y si Por alguna razón Ellos ven Que ya no les conviene Hasta Hasta de camino Te cancelan Si De que No No le conviene Una entrevista Bueno Esa entrevista O ninguna Entrevista Porque ya Tus números Te dan Ya Lo único que tú puedes hacer De ahora en adelante Dañarlo Guardarte Mejor que te guarden Pero Fernando En vez ¿Y no sería que En vez de ello La culpa está En un pueblo Que no le exige a ellos Que muestren propuestas Es que no es Es que No, el pueblo Se lo exige ¿Qué es pueblo? Bueno No, no La mayoría Lo que pasa es que No podemos culpar A un pueblo Que históricamente Ha tenido Baja educación Es el político Que tiene Fernando Te voy a decir Te voy a decir una cosa Yo entiendo que El pueblo como tal Es farandulero Claro que Todos los pueblos Al pueblo le encanta Al pueblo le encanta Por ejemplo Es más fácil Que yo siente Abrazar y abrazar Y a la baja cabeza No, no, no Me voy más ¿Sabes cuál tema es farándula? Es más fácil Que alguien se siente ahí Y criticando al otro Si alguien viene Y dice No, porque fulano Eh Y dice algo malo Del otro candidato No se va La gente va más A ver eso Sí, claro Que si fulano viene A hablar de su propuesta Y mira Si a nadie le interesa Por ejemplo Nosotros hicimos El primer debate De regidores Bien Excelente Quedó Yo creo que De los mejores segmentos Que se ha hecho aquí Un segmento fantástico Bien organizado Bien chulo Eh No se motivó A subir el segundo Por lo poco Vio del primero ¿En serio? Claro No se subió el segundo todavía Pero tengo una Una Tú entiendes Porque la gente Ahora Si se hubiesen Degreñado De que fulano Le dio una galleta Al otro regidor Muchachos Tengo una Viral No vamos Tengo una opinión Tengo una Sí, yo entiendo Lo que ustedes dicen Tengo una opinión Un poquito diferente Respecto a eso ¿Cuál es tu opinión? Mira Primero es Que bueno Si tú pones En el título Debate de regidores Eso suena muy técnico Para el pueblo Tú tienes que darle Tus poquitos asuntos Regidores entran a trompar Lo último Lo segundo es Lo segundo es Lo segundo es Que Tampoco Eso no son Eso no es un debate Porque un debate Necesita réplica Y contraréplica Y la gente No quiere escuchar Una serie Simplemente de su propuesta Y no Lo chulo A la gente no le interesa La propuesta Ahí voy No, no Es el choque de propuestas El choque de ideas En todos los países Eso le encanta Y al dominicano Se le encanta Sí, Ariel Yo estoy de acuerdo Eso A mí me encanta No es que Perdón, Fernando Sí, al dominicano Le gusta tanto Que lo vemos en todas partes Los debates Porque no hay choque Perdón, Fernando Ahí estoy Sí, pero por ejemplo Vamos al punto ¿Sabes qué? Hay cosas Donde, por ejemplo Ese debate que hicieron los muchachos Ese es lo que hicieron los muchachos Ellos ninguno podían Dime tú No eran ninguno regidores Porque Oye, ¿qué es lo que pasa con el debate? Como mucha gente lo quiere el debate Que es muy bueno Cuando tú nunca has sido nada Y tú venir a decirle cosas A uno que lo es Es muy chulo El que ya tiene el cargo Va 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 en desventaja Va en desventaja Aquí nadie va a un debate Porque todo el mundo va a hablar de corrupción Y tú que nunca has gobernado Tú me puedes hablar 20 mil cosas de corrupción Claro Es verdad Porque todo el mundo Cuando no ha hecho algo El magallito Farid es un buen ejemplo Todo el que no ha hecho algo Puede debatir Es decir, todo el que no ha ocupado un puesto Puede debatir Por eso No todos Ah bueno Hay algunos que Aunque No han cargado un puesto Todo el que no ha ocupado un puesto Puede decirle de todo al otro Si se prepara Que ahí es el otro problema que hay Pero el que está en el cargo Tiene una ventaja Una ventaja de conocimiento De experiencia Sí, pero Y lo puede incluso corregir Lo que pasa es que Hay mucha cobardía de ambos lados Pero te digo No, cobardía no Porque por ejemplo Si hay un choque Si hay un choque de ideas Si esta propuesta Yo te explico Porque esa no sirve para nada Y tú te lo comes Con argumentos Y con evidencia Eso se hace viral Porque se ha pasado aquí Muchísimas veces Muchísimas veces Hasta aquí mismo El debate con Guido ¿Cuántos views tuvo? Casi 300 mil views No, no, no Claro que sí Y tú sientes que eso fue No, no Bueno Está muy por encima De la mayoría de temas No, mira Lo que te quiero decir es que Yo puedo entender lo que tú dices Porque a mí Siempre me ha interesado Escuchar las propuestas Es más Para mí es súper Súper interesante Poder entender Que tú traes a la mesa Y soy una que A pesar de tu partido Si a mí me gusta Lo que tú planteas Yo soy de la gente Que valoro Estas elecciones Porque al final Tú puedes terminar votando Por la idea No necesariamente Por el partido Me parece maravilloso eso Pero también entiendo Que vengo De un país Que vivo en un país Donde la gente Está más pendiente De solucionar Su situación Y su tema En el instante O sea Aquí hay mucha gente Con necesidades Que al final Valora más El plato de comida Del instante Que la idea Que un plato de comida A largo plazo A largo plazo Que una idea Y lo digo porque A veces la necesidad Es más grande Que Un mes Pasándote de 4 mil No es que a la gente Le interesa mucho Bueno Pues ya entendí No a la gente No es que le interesa mucho El tema está Por ejemplo En que Tú dices Con el punto de Gaby Sí Lo que pasa es que Es un proceso Está Todo país Lleva un proceso De desarrollo Y al principio Cuando ese país No está aún Tan desarrollado Eso es natural Pero eso no se va a quedar así Para siempre y eterno Va Y ha ido mejorando Ha ido mejorando bastante Hay mucho más interés En debate En ideas En este país Ahora actualmente Y de hecho Se discute De esa forma Mucho más En todos los programas De comunicación Que antes Antes no se escuchaba nada O sea Antes era Antes era una cuestión Muy superficial Pero por ejemplo Mira No somos el único medio No somos el único medio Que ha invitado A personas A candidatos A realizar debates Hay otros medios Que Les saludo Y Buena iniciativa Y quienes han ido A los debates Nadie Los que no gobiernan Ajá Y los que no han gobernado La cobardía Los que no gobiernan Son los que han ido Señores El que está ganado No sale de su casa O sea No da entrevistas Esa es la costumbre Esa es la costumbre Dominicana En los demás países No en otros países Tienen que hacerlo Porque es institucional El debate Es institucional Y aún no lo fuera Tampoco Hay países donde No es institucional Y van como quieran Y por ejemplo Porque el derecho Le afecta Es una cobardía Sí Pero hay Aquí todavía Hay un tema con eso Que tú dices Bueno Un debate Te puede decir a ti Quien conceptualiza mejor Quien tiene mejor manejo Del lenguaje Pero no necesariamente Sea la persona más eficiente ¿Tú sabes dónde yo vi? No necesariamente Sea la persona más eficiente Porque yo puedo Poner a debatir A todos los ministros De obras públicas Y ninguno son mejor Que Gonzalo Ariel ¿Tú sabes dónde yo vi? Que no tiene quizá Capacidad de debate Mira Yo fui a una vez Pero también un tema De propuesta No solamente de manejo Sí, sí Yo puedo tener La mejor propuesta Pero si tú hablas maduro Tú ganas Hace un par de años Yo fui al debate De los alcaldes Hace un par de años Fui al debate De los alcaldes Donde estaba Domingo Concreras Estaba No realmente Pero bueno Hace un par de años Pude ir a un debate Donde estaba Domingo Concreras Estaba Carolina Estaba ¿Quién más estaba? Johnny Ventura El señor Johnny Ventura Dios lo tenga En su gloria Y si tú te pones a ver En papel Las ideas Y las propuestas De Domingo Concreras Eran superiores A las de Carolina A la de Johnny Creo que estaba Michael Miguel también Pero al final Quizá Domingo Por no tener Esa habilidad Exacto O esa preparación Que tenía Carolina En ese momento Que llegó con un ejército De gente Y la presencia Y la presencia Y tú la veías Y ella tenía Oye La tipa Se dio a más Porque primero empezó Dígame a hacer Lenguaje de señas Tenía Sí, sí, sí Para que todo el mundo Pudiera entenderla Tenía un look Apropiado Tú veías Que la coacharon De cómo plantear Sus ideas Entonces al final También puede ser Que hay gente Que tiene cierto talento Para presentarse Públicamente Y eso no Va de la mano Con las propuestas Y la eficiencia De su trabajo Exacto También porque por ejemplo Hay una generación De políticos Que no fue educada Para eso Es una combinación Que no fue educada Para eso Que tú sí puedes correr eso Porque Ariel ha dado Ha dado creo En el punto clave ¿Qué pasa En los estados desarrollados? Que desde las escuelas Se hacen debates ¿Sí o no? Lizbeth Claro Y de ahí Las universidades Son obligatoriamente A debatir cualquier tema Y de ahí sale el político Entonces Hay que educarlos Las escuelas Aquí tienen que hacer debate Eso debe ser Para mí Una materia Me pareció que debe ser Una materia Del medio ambiente Debate Sobre De todo De lo que sea Porque al final Aquí hay muchas personas Que viven la vida Y que piensan Que ni siquiera ni piensan Es en automático Claro Que van Entonces el debatir Te hace sopesar Una cosa Diferentes Diferentes opciones Y por qué Por qué yo me voy con esto Por qué yo pienso así Por qué yo pienso así Por qué yo pienso así A replantearte las cosas Y a A sopesar Exactamente Pero aquí Aquí la gran mayoría De las personas Incluso la ciudadanía En automático Que se sobrevive No importa Exacto Pero que El hecho de que todavía No hay una cultura De debate No significa que no tenemos Que hacer el mayor esfuerzo Posible para Motivarlo Eso sí Porque señores ¿Qué es la democracia? O sea Si nosotros no sabemos Ni siquiera lo que van a hacer La oferta política Que es a la que tú eliges Para que te resuelvan Los problemas de la nación Entonces ¿Cómo? ¿Para qué se va la democracia? Si nosotros no sabemos Lo que van a hacer Lo que van a proponer ¿Cuál es el punto? Por eso voy al punto De la farándula electoral Lo que estamos eligiendo Cara Si sabes qué coño van a hacer Y escúseme la mala palabra Es una locura Una tremenda locura De hecho ¿Tú sabes qué? Es una estafa ¿Cómo? Es una estafa Ser un político Que no presenta propuestas Que no debate Que no va a entrevistas Es una estafa A cada uno De los ciudadanos dominicanos Porque literalmente Tú estás Engañando Porque tú estás presentando algo Sin saber lo que tú vas a hacer Tu oferta política Es un cascarón vacío Pero mira Tú estás vendiendo oro Y lo que estás vendiendo Cuando es realmente aire Cuando es EPM Ayer Ayer Y no vaya a lo personal Yo vi un video Que me gustó Y lo publiqué De Omar Fernández Que hablaba de la paz Exactamente Del amor Regaló Chisquey A su adversario Aquí no llegaron Chisquey ¿Cómo tuviste Ese video? Yo entiendo que En estos ánimos calientes Yo creo que Un video De tranquilizar A los adversarios Omar es la máxima representación Del sistema podrido ¿Del sistema? Podrido Porque Omar Es la tibieza en persona Fíjense La tibieza Sí la tibieza en persona En vez de Omar Ponerse a Contrastar Propuestas Con sus adversarios Decir por qué Sus adversarios Tienen las ideas fracasadas ¿Cuál es su adversario? Guillermo Moreno En este caso Hay varios Está Guillermo Moreno Hay otro que tiene Menos posibilidades Como Vincito También está Carlos Rubio Hay varios Son como cinco Más o menos En vez de él ¿Qué trae Carlos? Presentar las ideas Las propuestas Etcétera Se pone a estar Lo mismo de siempre Dándole flores A los opositores Tibieza Manita suave Manejo agaveano Como le decía A Gaby Te encanta Engancharte de mí Exactamente Porque deja de mencionarme Deja de mencionarme Igualmente Yo no te estoy mencionando Yo estoy aquí En mi esquina Esto no es de ti Gaby Tranquila No, yo no quiero Que sea de mí Entonces Volviendo al tema Que Gaby se fue por su tema Es un manejo Continuo Manita suave Al nivel No solamente De que cuando a él le tiran Que la han tirado Él Su respuesta No es defenderse Ni presentar la idea Que todavía es Alagarlo Esa es la estrategia Que siempre usa Cuando le tiró paliza Él lo que dice Fue echarle flor a la paliza Aquí La meta de Omale La meta de Omale Es que Guillermo Moreno Vote por él El regalito De San Valentín Esa es la meta de Omale Que Guillermo Moreno Vote por él Pero invita a Omar A un debate No Yo le he dicho Usted sentaría con Omar A un debate Pero claro Homar Señores no Yo voy a decir algo Dale ahí Lo voy a decir Sí, sí, ajá Dilo, dilo Invítalo Tú eres libre Mira Omar Más que invitado A debatir contra mí Con cualquier tema Que tú quieras Yo sé que tú no te vas a atrever Porque tú específicamente Y ya, Ariel Tú me dijiste que lo digas Tú específicamente pediste Ah, no, no, no Espera Ah Que lo digas Que lo digas Tú lo que eres un cobarde Tú lo que eres un cobarde Pero la gente se va a dar cuenta No te preocupes Tú eres un cobarde Un tibio Una representación del sistema Y no vas a cambiar absolutamente nada En la República Dominicana Y tú sabes otra cosa Tú estás loco Porque ganas tú, ¿sabes quién? ¿Quién? A Binader Y que no ganes tu papá ¿Tú sabes por qué? No, no, no Escucha esto Tú sabes Tú sabes Que si gana tu padre Si hipotéticamente Gracias Tú tienes la suerte De que no va a ganar Pero tú sabes Que si gana tu padre Tú serías La nueva Farideh En vez de la calladita Tú serías el calladito Y eso te jodería Ella es calladita Tú Obsesión por la presidencia Que todo esto Espérate, no lo cierres Espérate Que hay más cosas que hay Y había más cosas que decir Porque Ariel te dijo Que no dijera No, espérate Hay una condición Eso es Espérate, espérate La gente se va a dar cuenta La gente se da cobardado Hay un tema de discreción Es que es tibio Pero es que es una representación No solamente porque Él tiene apoyo Del PLD De la FUPO Y Está la teoría De que indirectamente Por el PRM No es un abuso Que tú estás atacando A un joven político Igual que tú No, porque Es que no tiene que ver Con un juventud Tiene que ver con propuestas Y no sé cómo Y te puedo hacer una pregunta Así como tú entiendes Que él es tibio Porque yo Te respeto tu opinión muchísimo Que eso es lo que la gente No se da cuenta Yo te respeto Así como él No, porque yo No, al final no Porque yo Yo respeto tu postura Vamos Tú no sientes Que los otros Que están con Omar También tienen La misma dinámica Lo único que Lo único que él Lo hace a través De redes sociales Y lo expone más Pero yo tampoco He visto los otros Tomando una posición O sea, yo no he visto La mayoría son tibios Hay pocos que no son tibios Guillermo Moreno vino No dijo nada Y el otro Y Carlos Rubio Ha brillado por su ausencia Sí Pero, por ejemplo En el caso Aparte En el caso de Guillermo No, pero que llegó ahora El caso de Guillermo Es diferente El caso de Guillermo Porque la congresión Al comienza Guillermo es diplomático Pero con su idea No es tan tibio Él es un radicalazo ¿Quién? Guillermo Porque Guillermo Se atrevió a decir Que él apoya a Maduro O sea, tú quieres Algo más radical Que eso Sí, pero en estas elecciones Tampoco Aquí lo negó Aquí no lo negó Él se quedó callado Lo mismo Y otra cosa Tú sabes que Yo te quería hacer una pregunta Porque también Tiene mucho que ver Con cómo llegan Los políticos Que los políticos Llegan a los puestos Por cabildeo No por presentar propuestas ¡Ay! Entonces aquí vemos En este país Exacto Eso hay que cambiarlo Eso hay que cambiarlo Porque al final Al final Eso es lo otro ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están demostrando Con toda esta Fandarulera Esta Fandarulera Electoral Fandarulera Fandarulera electoral Están demostrando Que quieren llegar Solamente Por estar en la silla Del poder Por poder No para Transformar la nación Y para arreglar Los problemas De este país Eso es lo que Porque si tú no tienes Ninguna propuesta Te esconde No va a entrevista No va a debate Nada más Estás con la noñita Dando abrazos Y promoviendo tu baña En la ciudad completa Si tú nada más Haces eso Tú nada más Quieres llegar Por llegar Y estar en esa silla En ese puesto de poder No para solucionar Los problemas Que es lo contrario A lo que sí debaten A lo que sí presentan ideas Porque queremos Resolver los problemas Con eso termino Gracias por ver el video